¿Qué es la colaboración de los vecinos? Todo de lunes a viernes y tratar de mínimamente ir ordenando los barrios, pero también entendemos que el vecino generalmente trabaja de lunes a viernes o sábado a mediodía. Entonces, el personal municipal justamente trabaja de lunes a sábado a mediodía y la mitad del sábado y el domingo está descansando, por supuesto. Y es donde el vecino justamente también tiene su día de arranco y entonces hace algún arreglo en la casa, saca algún tipo de escombro, saca algún tipo de rama, corta el pasto, se dedica a hacer su limpieza en su domicilio. Y eso es lo que por ahí a nosotros nos castiga un poco la imagen porque justamente queda todo el sábado y el domingo expuesto, digamos, y hasta arrancar el lunes. Pero bueno, ya te digo, se busca la forma. Uno como secretario y como vecino también piensa que yo, por ejemplo, si estaría trabajando en lo que me corresponde en la área, tendría sábado y domingo libre para hacer mi limpieza y es lógico que lo voy a sacar afuera de mi casa, digamos. Pero sería mucho pedir ya que lo hagan el lunes porque el lunes esa persona o el vecino ya estaría trabajando nuevamente. Así que eso nomás tener paciencia, más que nada, y el vecino que pueda poner en bolsas el pasto que lo ponga o las hojas secas y la rama que nos avise en qué dirección o con una fotito la dirección en el teléfono de Secretaría de Obras Públicas o en el municipio de cualquier contacto funcionario amigo que tenga, todo recae en el teléfono del secretario de Obras Públicas y el director, que es Alfredo Teche, también, y déjame mandarle un saludo que hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo 56 años el director de Obras Públicas, Alfredo Teche, así que... Así que bueno, eso, básicamente, que el vecino colabore y colabora ya de esa manera para nosotros ya es suficiente, avisándonos con un mensajito, un WhatsApp, y nosotros siempre nos acercamos al lugar, estamos sabiendo, tenemos contacto con la gente, por ahí dicen, no me contestan, no me atienden, pero con el WhatsApp nosotros siempre estamos tratando de llegar y me explica la situación de tu calle, de la luz, del alumbrado, y por ahí la solución no es inmediata, pero sí nosotros vamos al lugar y verificamos. Eso sí, todo el tiempo estamos en la calle prácticamente. Hablando de inauguraciones y del estado de las calles y la iluminación, espectacular lo del barrio San Catetano y Villa Luisa, ¿eh? Espectacular, espectacular. Es un cambio terrible en la calle Savera, en la calle Rivadavia, espectacular. Uno que acostumbraba a transitar esas calles en la tarde-noche y ver ahora es un cambio totalmente... Sí, estamos, sobre todo allá en el barrio Iberal, estamos muy contentos porque al barrio se le pudo dar otro tipo de impronta, otro tipo de toma, otro tipo de jerarquía a ese barrio, y sobre todo para lo que es la iluminación, dos cosas, lo que la iluminación implica en cuanto a seguridad y la tranquilidad del vecino y aparte que es un alumbrado público de calidad, digamos, o sea, no es que estás distante cada 100 metros, sino hay cuatro jirafas o cinco en cada 100 metros, o sea, que una... Eso me llamó la atención, no solo que para ahí transito la calle Rivadavia, por ejemplo, hay cuatro y hasta cinco jirafas por cuadra, y además los artefactos lumínicos son de alta calidad y me dan muy buena luz. Sí, exactamente, y lo más importante de todo es que se hizo una buena inversión, se está invirtiendo en iluminación, y otra cosa que recalcar que la construcción o la forma en que se hace la jirafa es producto propio nuestro, del personal municipal, así que eso también lo dignifica mucho al trabajador municipal, ¿no es cierto?, que es obra de ellos prácticamente, muy poco lo que se trae afuera. Y lo otro que quería decir del barrio, y verás también que era emocionante, realmente estuviste ahí en el acto que yo te dije, bueno, que le correspondía que hable del gobernador y del intendente, ¿no es cierto?, pero era emocionante para mí en lo personal porque me acuerdo que es el barrio que más inundaba, y el que siempre estaba en la lluvia, en la inundación, éramos nosotros, nosotros teníamos que conversar con el vecino que justamente estaba enojado, porque era obvio que iba tan enojado, que le entraba el agua en la casa, que se le inundaban los patios, que se le rompían las calles, que no podía salir con el auto, y toda esa seguida de meses que fueron de este fenómeno del niño que nos castigó tanto con las lluvias, nosotros estuvimos enfrentando, buscando la solución, y bueno, hoy tenemos un nivel adecuado que se hace con el cordón cuneta, y el otro día llovió 50 milímetros, en el pronóstico nos anunciaba aproximadamente 28 milímetros, y después cuando pedimos la información a Metodología nos dijo que llovió 50 milímetros, así que escurrió bien el agua, quiere decir que está funcionando, así que bueno, a seguir trabajando, contento por eso. ¡Gracias!